La última noche de la semana De mucho estudio, de correr mucho, relajados, disfrutando, un viernes a la noche aquí en QM John, charlábamos fuera de aire del tema del tributo Digo, vos te acercás a la música y uno no piensa, voy a hacer un tributo a Vos te acercás a la música porque te gusta, porque te gusta el folk, te gusta el country Descubrí que conociste a Johnny Cash, me muero Porque hay pocas figuras tan gigantescas en el mundo de la música Y que no sean tan reconocidas por estos pagos Porque acá el folk y el cante norteamericano nunca tuvieron muchos seguidores Pero Johnny Cash es una figura gigantesca Sí, Johnny Cash en los últimos años acá Y mundialmente era conocido Pero acá sí, porque se acercó mucho a los grupos modernos Hizo versiones tremendas Hay una serie de discos que se llaman American Recordings de Johnny Cash en el que Johnny Cash hace temas de Depeche Mode, de Trent Reznor, de Nine Inch Nails O sea, canciones impensadas, es como si te agolpa a Jupan que se pusiera a grabar temas de rockeros contemporáneos Y el resultado es increíble No, es tremendo Para mí los mejores discos de Johnny Cash ¿Y cómo llegas a él, Luis? Y de la misma manera que llegué a Johnny Cash, mi viejo era un fanático del country music, del jazz y el blues Y por su trabajo él viajaba mucho, tenía una agencia de viajes Entonces lo que traía en vez de jeans o zapatillas eran discos, discos, vinilos, vinilos, vinilos Hizo una colección tremenda de discos Y bueno, eso fue lo que a mí me encantó Me enganché con él El country music, el blues, todo lo que él escuchaba lo escucho Pero Elvis en particular me llamó la atención, el rock and roll, su figura, su imagen recontrapotente Me hizo inclinar y estudiar su trayectoria Y bueno, me hice también muy fanático de Elvis Y hinché muchísimo para poder ir a Graceland Sí, la mansión de Elvis Exactamente, en Memphis Y en 1983, por primera vez fui a Graceland Hacía muy poquito que había fallecido Elvis Y estaba todo muy tal cual Él lo había dejado Por los sucesivos viajes donde ahora ya es Disneylandia, ¿no? Sí, claro Tener desde los autos, aviones, todo En cambio en ese viaje fue muy especial para mí Y era todo mucho más real todavía Tal cual él lo había dejado Menos turístico Y Elvis, si bien era el rey del rock and roll, no era la figura que soy, ¿no? No Ahora, hay un momento en el que decís, más allá del fanatismo o del amor por la música Decís, voy a empezar a homenajear a Elvis Voy a hacerlo en el escenario Tiene que haber sido un momento importante Algo pasó ahí ¿Sabes qué pasa? Yo lo que analizo de Elvis muy sencillamente Es que Elvis transita en un hilo muy fino Entre lo excelente y lo ridículo Ok, sí Y la estabilidad suficiente para ser excelente Lo tenía Elvis y nadie más Para mí todo lo demás vuelca Va para el otro lado Entonces Está bien Sin herir a nadie Sí, sí Porque tal vez vuelco yo también Claro Para mucha gente Nos cabe a todos, claro Entonces dije, bueno Quiero hacer un tributo Sin necesidad de ponerme el hopo Ponerme lentes celestes y la patilla Y interpretar los temas de Elvis Incorporar temas míos Y temas, por ejemplo, de Johnny Cash Y así nació mi tributo Por eso hoy te decía que es medio sui generis ¿No? El tributo Hay como diferentes formas Hablábamos hace un rato Hay como un circuito de tributos Hay una escena de tributos Están aquellos que recrean la imagen del artista La ropa hasta los instrumentos Para el fanático también es lindo eso Cuando vos decís Está usando el amplificador Vox AC30 que usaba O sea Pero también está el homenaje Desde lo estrictamente musical Exactamente Que es lo que vos hacés y siempre hiciste Sí Es que es lo que me sale y lo que puedo hacer Por eso te digo que otra cosa seguramente Volcaría mal Y sería gracioso Si Pichi estuviera en este momento Con una bola en la mano Con una pelota en la mano Le diría Tirá Aunque él dice que no tiraba Como estás vos con una guitarra en la mano Te pregunto ¿Podemos escuchar algo de Elvis? Sí Maybe I didn't treat you Was as good as I should have Maybe I didn't love you But as often as I could have Little things that you have said and done Little things that you have said and done I just never took the time But you were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me Tell me that your sweet love has died Give me Give me one more chance To keep you satisfied Oh, satisfied Pichi, ¿sos fanático de la música? Sí, me gusta ¿Y por dónde andan tus gustos? Cerú En su momento Mirá Ya un poquito más acá También ahí sí Sí, me voy para el otro lado Vamos, Pichi, todavía No te imaginaba Sí, sí Me gusta ¿Sabes qué yo digo siempre? Acá la charla se pone muy musical Digo siempre que Habiendo sido Cerú Girán Una de las bandas más importantes De la historia del rock nacional No se escucha más Quedó muy fijada en su tiempo Y no sé por qué pasa eso Hoy en día Hay muchas radios Que te pasan temas O sea, Virus Soda Cerú Girán No suena tanto Y me parece que Más allá de que la música Era muy especial de aquella época Muy de fusión de aquellos años Había unas canciones increíbles Y me llama la atención Que no se escuche tanto ¿Y por qué? Porque vos sabés más que nosotros No, no, no Me da la impresión De que a lo mejor Tiene que ver con que A ver Comercial Una cuestión Charly venía de Digamos El jazz rock llegaba desde afuera Había experimentaciones Ahí a lo mejor La verdad es que No sé bien por qué Porque tiene canciones invencibles Se originan Digo, cuando vos escuchás Viernes 3 AM Que no es una maravilla O escuchás Alicia O escuchás San Francisco y el Lobo De Levón Digo, son canciones Que deberían estar Rotando Y uno no sabe por qué A veces pasan esas cosas También en el mundo de la música Así como hay artistas Que vos decís ¿Por qué Johnny Cash No tuvo el reconocimiento? Y bueno Viste, hay veces que Las cosas no pasan No pegan Bueno, yo A eso te digo Creo que en general Los artistas Que vienen de Estados Unidos Acá No han tenido La cabida Que sí Han tenido Los artistas Y grupos ingleses Creo que nosotros Hemos mirado siempre A Europa Está el dicho Que descendemos De los barcos De los barcos europeos Y a Estados Unidos Siempre lo hemos mirado De una manera muy crítica En todo sentido Y creo que eso Tiene que ver Un productor de radio Con el que trabajé Productor discográfico también Bernardo Bergeret Entre otras cosas Inventor de Viuda e Hijas De Rock and Roll Hace muchos, muchos años Me decía No Claro, uno llegaba a la radio Con cierta dependencia De los rankings americanos Y me decía No, no, no Nosotros somos más europeos Porque venimos de Italia Venimos de España Y me abrió todo un mundo Que tenía que ver Con el ojo y el oído Para saber Qué se consume por acá Y es cierto Tenemos una inclinación Mucho más Para esos lados Y eso se nota Hablábamos de tributos José De homenajes Va a tocar, ¿no? Por suerte no Pero José Tiene una gran capacidad Expresiva Entonces Solo con tu rostro Te pido que hagas un Billy Idol No tenés ni idea Sí, pará Lo estoy buscando Billy Idol Hay un poquito Hay una ceja Tendrías que haber levantado acá Ahí está Puede ser un Billy Idol Hay un primer plano Después ahí no se pierdan A Billy Idol Perfecto No, no Te pido Lo perdí, lo perdí Fue un segundo Los primeros tres segundos Pero fue magia Mientras duró María Marta Serralima Bueno En una canción Muy particular Pone esa cara Pone esa cara Bien En Resistiré No sé si canta Resistiré Sí, la canta Está bien Sí Una difícil Alberto Castillo Ahí sí te maté No tenés más put No Ni por casualidad Fito Paez Hay un poquito Hay un poquito Yo veo un Broadway Fito además de estirar Casi no le ves la cara Tenés razón Se ve más de acá abajo Entonces vos le ves así Y ya le estás imitando Tenés razón Eso tenés razón Bien, bien lo tuyo Bien, bien, bien Seguiremos probando Igual me falta Todo lo que es la música No, sí Con la ropa y todo Y aparte verlo acá Es mucho mejor Que verlo por televisión A pesar del HD Y todo lo demás John Bueno Varios momentos de la charla Se veían imágenes Del último Elvis La película Cuando la vi Bueno, tiene todo Como una pátina De gran tristeza ¿Fue difícil para vos Recrear toda esa historia? ¿Fue difícil llegar A esa cosa como de De opresión? De mucha... Sí, mirá Fue... Directamente Yo me fui a vivir A Buenos Aires Y me pusieron Un coach actoral Que es Maricel Álvarez Y estuve un año y medio Con ella Asesorado por Armando Y fue un trabajo largo Fue muy largo ¿Fue tu primera experiencia Como actor? Sí, sí Fue la primera Un protagónico Darín No, no Yo no Simplemente Lo toqué con el auto Un día a la salida No muchos pueden decir eso No, no Ahí surgió Relato salvaje Claro, claro Total bombita 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 Había una escena En la que Bombita Ponía algo Debajo de un escenario Donde había un músico Que homenajeaba a Elvis Pero quedó fuera Del corte final De la película Seguramente hubiera sido Un gran éxito Si estaba Darín Vaya seguro A saber por qué Se bajó Darín Y me hicieron Una prueba de cámara A mí Y bueno Pero digo Fue un trabajo Este A veces Al no tener La experiencia Un poco Este Agotador Y bueno Pero Vuelvo a decir Muy positivo Y cortito ¿Dudaste antes de aceptar? Dijiste en qué me estoy metiendo Como te dije hoy No dudé En ningún momento Porque si era un fracaso Mi vida no cambiaba Y si era un éxito Sí Así que Se quedan un ratito más ¿Puede ser? Cómo no Estamos con John Estamos con Pichi Estamos con José Está todo el equipo De última noche Y por supuesto Seguimos en la pantalla De QM Noticias En toda la provincia De Buenos Aires Ya volvemos Está bien Reconozco que no todas las preguntas Pueden ser inteligentes Interesantes Inter Hospitalarias Pero hay una categoría de preguntas Que me sacan la cabeza ¿Te cortaste el pelo? ¿Eh? No, no No me corté el pelo Me está creciendo para adentro Desde hace dos meses Y me está atrofiando Un poco el cerebro Fijate Si no te está pasando Lo mismo Ay ¿Te caíste? No, no Estoy probando La dureza del piso Para ver si Si te caes vos Que no te hagas daño Está duro Así que tenés Tenés cuidado ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy Estoy cocinando En los auriculares ¿Estás dormido? Sí Sí Estoy dormido Y puedo responderle a la gente Dormido Estoy completamente dormido Mirá 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 Estoy dormido Gracias Me acabas de despertar Me acabas de despertar Disculpame ¿Bajás acá? No, no Toqué el timbre recién Para saludar al micro Y me siento Me pongo al lado de la puerta Para obstruir un poco el paso Y cagar de la vida a la gente ¿Verdad? 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 ¿Verdad?